En la Escuela Secundaria Salvador Zóñiga Cardona dio inicio esta semana con la creación de un muro donde los jóvenes estudiantes recordarán la importancia de la unidad como factor importante en la búsqueda de la paz. Esta convocatoria por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato promueve que en cada uno de los planteles den un ambiente favorable para el aprendizaje, donde la unidad y el respeto sean los pilares del crecimiento íntegro estudiantil. Se busca que todos los miembros de la comunidad escolar estén involucrados en una formación íntegra basada en el respeto entre docentes, alumnos, padres de familia y personal escolar. En esta semana, en la Secundaria Salvador Zóñiga Cardona, se presentará la conferencia Cuidando de sí mismo y prevención de la violencia escolar como parte de las actividades de la Semana por la Paz. Con imágenes de Rosa Duarte, para VN Noticias, Andrés Pérez.